Bendiciones, gloria al Señor. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra de parte de Dios. Porque Dios nos está llamando a que nosotros podamos ver el rostro de Jesús en los pobres. ¿Y por qué te digo esto? Vamos a leer en San Mateo 25, verso 31. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me viniste a ver. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿pero cuándo nosotros te vimos? Oh, gloria al Señor. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, tenemos que ver el rostro del Señor en los pobres y en los necesitados. El amor se demuestra con acciones. Amén, gloria al Señor. Por ejemplo, si tu esposo todo el tiempo te está diciendo que te ama, pero nunca te lo demuestra. ¿Qué tú vas a decir? Este hombre siempre me está diciendo que me ama, pero yo no veo que hace nada. Nada, nada, no hace nada para demostrarme que me ama. ¿Verdad? Que muchas veces, muchas veces, te pongo ese ejemplo porque ese es un ejemplo muy común. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y nosotras como mujeres a veces nos quejamos, ¿verdad? Y decimos, decimos, pero vean, que este hombre siempre me está diciendo que me ama, entonces no me lo está demostrando. ¿Qué es lo que pasa? Así está el Señor, ¿verdad? Con esto que estamos tocando hoy. Nosotros tenemos que demostrar nuestro amor al prójimo, haciendo obras de misericordia. Porque cuando se lo hacemos a ellos, tenemos que ver el rostro de Jesús en ellos. Porque cuando se lo hacemos a ellos, se lo estamos haciendo al mismo Jesucristo. Es lo que dice el Señor. Esta palabra es un poco fuerte, pero es necesario que ustedes la reciban. Porque quiero que veas lo que le pasó a los que estaban en la mano izquierda. Quiero que veas. Vamos a seguir leyendo. Y dice, aleluya, dice, entonces, estoy en el verso 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Santo es el Señor. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Tuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no viniste a mí. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento? Sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo quiero que tú entiendas lo peligroso que es esto del no hacer obras de misericordia. Y Dios está trayendo este mensaje como un wake up call. Para que nosotros despertemos como una llamada de alerta. Para que nosotros despertemos y entendamos la importancia de las obras de misericordia. Porque cuando no se lo hacemos a nuestro prójimo, no se lo hacemos al Señor. Y es por eso que este mensaje se llama, tenemos que ver a Jesús en el rostro de los pobres y de los necesitados. Porque cuando se lo hacemos a ellos, se lo hacemos a Cristo. Y eso lo está diciendo el mismo Señor Jesús en su palabra. ¿Y qué le dijo a los que no lo hicieron? A los que no ayudaron. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Porque me vistes desnudo. Me vistes con hambre. Me vistes desamparada. Me vistes en la cárcel. Me vistes en el hospital. Y no viniste a mí. No me cubriste. No me diste de comer. No hiciste nada por mí. Seguiste tu camino. Guardaste tu dinero para pagar tus biles. Guardaste tu dinero para pagar tu renta, tu alquiler, tu casa, tu carro, tu celular. Pero a mí no me lo diste. Que yo lo necesitaba para comer. Y eso es lo que Dios va a hacer. En el juicio de las naciones. Esta palabra arriba tiene un título y dice el juicio de las naciones. Cuando Dios va a separar a las ovejas, a los justos de los cabritos. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta, gloria al Señor, que según lo que el Señor está diciendo aquí, no es solo por la fe. No. Porque entonces si fuese solo por la fe, el Señor no hubiera dicho estas palabras. Yo quiero que tú entiendas muy claramente que los de la mano izquierda conocían a Jesús. Ellos le dijeron, Señor, pero ¿y cuándo fue que nosotros? Pero ¿en qué momento, Señor, nosotros no te vimos a ti? Porque si te hubiéramos visto a ti, te hubiéramos servido. O sea, que ellos conocían a Jesús. Pero nunca hicieron obras de misericordia por los demás. Ambos grupos preguntaron, Señor, pero ¿y cuándo nosotros te vimos? Yo creo que tú medites en el día de hoy en esta palabra. Y reflexiones. Reflexiones. Amén, gloria al Señor. Ambos grupos se preguntaron, pero Señor, ¿y cuándo fue que nosotros te vimos? ¿En qué momento, Señor? Porque ambos grupos conocían al Señor. Ambos grupos conocían al Señor y creían en Jesucristo de Nazaret. Por eso fue que los de la izquierda preguntaron, pues Señor, nosotros nunca te vimos a ti, Señor. Porque ellos conocían a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos que ayudar, que tenemos que compartir, que tenemos que amar a nuestro prójimo con acciones, no solamente de palabra. Amén, gloria al Señor. Y bueno, y la información que quiero compartir contigo, gloria a Dios, es que nosotros en la Fundación Madryn Liven tenemos más de 100 familias que necesitan ser adoptadas por un padrino o una madrina. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es eso? Ser padrino o madrina de una familia en Venezuela. Bueno, estas familias, ustedes saben cómo están pasando hambre en Venezuela. Entonces, un padrino lo que hace es que ofrenda 30 dólares al mes para que estas personas puedan recibir una compra de comida. Y nosotros tenemos personas encargadas en Venezuela que son encargados de hacer la compra y llevársela a la casa a esa familia. Por supuesto, cuando tú adoptas una familia o te haces padrino de una familia, nosotros te enviamos un video de esa familia recibiendo su comida. Y por supuesto, esa familia va a darte las gracias en el video y por supuesto va a mencionar tu nombre que lo adoptaste en el video para que tú puedas saber y conocer cuál es la familia que tú estás ayudando. Amén, porque queremos hacer las cosas con transparencia para que tú sepas cuál es la familia que tú estás ayudando mensualmente. 30 dólares, dime. Nosotros gastamos 30 dólares, por ejemplo, en nuestro celular. Pagando nuestro celular son como 70 dólares, 80 dólares, 100 dólares al mes. 50 dólares para los menos que pagan el celular, solamente el celular al mes. Más el internet que pagamos, el cable que pagamos, tantas cosas que pagamos, ¿verdad? Y las pagamos y son caras y cuestan y las pagamos sin problema. Por lo tanto, Dios te está llamando en esta ocasión a que apartes 30 dólares y seas de bendición para una familia que no tiene que comer. Amén, y el proceso más duro, tú puedes estar en un proceso ahora mismo, pero el proceso más duro es no tener que comer. Tener hijos y tener familia y no tener que darles nada de comer. Eso es algo muy duro. Y yo, el Señor me llamó a eso a mí y cuando me llamó a mí a eso para las misiones de la fundación. Ustedes, todos los que ya conocen este ministerio, saben que la palabra que el Señor me dio fue Isaías 58.10. Y el Señor me habló y me dijo, y esa palabra será para ti y para todos los que se unan a ti en las misiones de la fundación. Isaías 58.10 dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Oh, cuánta gente está ahora mismo en un proceso de oscuridad. Y Dios quiere traer la luz a tu proceso. Pero Él te dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, entonces las tinieblas nacerán. Oh, gloria al Señor. En tu oscuridad nacerá la luz. Aleluya. Tu oscuridad será como el mediodía. Bendito y alabado sea el Señor. Y esa palabra, no te la estoy prometiendo yo. Esa palabra te la prometió el Señor. Esa palabra me la dio el Señor. Y está registrada en la Biblia. No soy yo quien te la está prometiendo. Es Dios. Recibe esa palabra de Isaías 58.10 en adelante. Medita en ella en el día de hoy. Y adopta una familia. Sé de bendición para una familia que con 30 dólares al mes, esa familia va a recibir comida. Va a recibir una compra de comida. Para que ellos puedan comer durante todo ese mes. Gloria al Señor. Y así mensualmente. Y por supuesto, tú vas a conocer a la familia que estás adoptando. Porque te vamos a enviar videos de esa familia dándote las gracias personalmente. Mencionando tu nombre en el video. Porque nosotros le notificamos a ellos. Tenemos más de 100 familias en lista de espera. Y cuando nosotros encontramos un padrino o un donador que los adopta, nosotros inmediatamente le informamos a la familia. Le decimos, tal persona, se llama así, así, así. Los acaba de adoptar. Y este mes van a empezar a recibir su compra de comida. Inmediatamente que nosotros vamos y le llevamos la comida, pues hacemos un video. Los representantes de mi fundación en Venezuela, le llevan las bolsas de comida y hacen un video. Y ahí las personas le dan las gracias a la persona que los adoptó. Y así funciona esta fundación. Así que ya ustedes saben, mis amados, les voy a dejar el enlace debajo de este video. Para que puedan adoptar a una familia con su ofrenda de 30 dólares al mes. Créeme que Dios te lo va a pagar. Y créeme que esa familia te lo va a agradecer. Amén. Dios te bendiga. Es tiempo de mirar a Cristo en el rostro de los pobres. Bye, bye.